Nos encontramos en el foro de mujeres con la abogada Alexandra Kelly que nos va a relatar sobre el incremento de femicidios que se han suscitado en el país. Bien, nos encontramos en un contexto bastante violento en cuanto a la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. Sabemos que hay un incremento del 27% respecto a los feminicidios de años anteriores y este 27% no están sumadas a las muertes de las mujeres que murieron de manera violenta en Támara. Si se suman estas muertes, pues obviamente el número incrementaría, lo cual nos pone en un contexto bastante difícil, bastante violento en el país respecto a la seguridad de las mujeres y de las niñas. El día de ayer se dieron dos femicidios más en lo que es en el municipio de Choloma y esto es alarmante porque las autoridades no darán respuesta sobre esto. Así es, bueno, los índices de impunidad continúan y lo que nos preocupa es que estamos visualizando que muchas de estas mujeres son asesinadas en sus hogares y en sus comunidades, que son lugares en los que ellas se desarrollan. Incluso no hace mucho salió la noticia de la licenciada que fue asesinada a manos de su vecino, lo cual pues nos pone, como ya lo venía repitiendo, en un contexto de inseguridad, en el que ni siquiera en las comunidades, en nuestros trabajos y en nuestros hogares podemos estar seguras. Esto es una situación que vulnera nuestros derechos, que anula nuestras vidas y no nos permite desarrollarnos de una manera plena en la que podamos disfrutar, en la que podamos vivir plenamente. ¿Por parte de las autoridades qué respuestas han recibido ustedes a la exigencia que hacen con estos femicidios que se están dando en el país? Sabemos que hay un esfuerzo por parte de las autoridades, mas sin embargo no es suficiente. Realmente conocemos de que hay medidas como el toque de queda, como el estado de excepción, medidas por las que nosotras como Foro de Mujeres por la Vida no estamos de acuerdo, pues sabemos de que muchas veces es la policía y son los militares los mismos que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas. Esto porque nosotras acompañamos casos, es porque hacemos un monitoreo constante de medios de comunicación y sabemos que estos hombres armados que representan la ley, que representan el brazo armado del país son también agresores, son también personas que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas. Sabemos que estas no son las medidas que se deberían de implementar, sino más bien medidas de prevención. Se deberían reducir los índices de injusticia que existen en el país para que el estado envíe un mensaje a los feminicidas y a los agresores distintos, de que ya no pueden hacer lo que quieran con nuestras vidas y que el estado ejercerá justicia de manera temprana, no de manera tardía, pues justicia tardía ya no es justicia.